Arrebato Arrebato será mucho para mí Arrebato será mucho para vos No vayamos contados por la calle Aunque de repente me puede quitar Un arrebato en la noche Un arrebato en la ciudad Arrebato será mucho para mí Arrebato para ti me llevas Arrebato será mucho para vos Arrebato para ti me llevas Arrebato será mucho para vos Arrebato Arrebato será mucho para vos Arrebato será mucho para vos Arrebato será mucho para vos